Amigos de la sala, el Ballín de Simón, hoy saludando a mi gran amiga Ibon, un saludo a la Matichica Estéreo, amiga de muchos años, y deseándole un aniversario más que ya se le acerca, deseándole por la mejor vibra y todas las ganas le mandamos un fuerte abrazo, que Dios me la bendiga con todo cariño, Ibon, su Matichica Estéreo, te saluda, DJ Ballín, la máquina Simón, estamos.